El personal del cuerpo operativo de la Secretaría de Tránsito de Pasto aumentó su accionar en la ciudad para controlar el cumplimiento del decreto 0287 del 2018 que mantiene las medidas restrictivas en el tránsito de vehículos tipo motocicleta. Ya que se aplica el nuevo decreto para lo de la restricción dentro del anillo vial, pico y placa y sobre el acompañante hombre o masculino en toda la ciudad. Se está aplicando ahorita en esta zona sobre el decreto 0287, es el nuevo decreto, ahorita prohibición de acompañante dentro del anillo vial. El decreto restringe el tránsito de motocicletas de todo cilindraje con acompañante desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche en la zona central de la ciudad. La gente no acata mucho el decreto, siempre están violándolo, digamoslo así, siempre ingresan a la zona de restricción, no cumplen la restricción de placa y lo del acompañante hombre, pero pues se hacen los controles para evitar eso y se aplican los comparendos para que ya evitar la violación del decreto. La medida de pico y placa se establece teniendo en cuenta que el parque automotor de motos registrado ante la Secretaría de Tránsito y Transporte ha crecido en un 664%, en tanto que la oferta de la malla vial está por debajo del 5%.